Bueno, querido Plácido, quiero dedicar este área, por supuesto, a ti, pero también a esa gran mujer que ha estado a tu lado durante tantos años y que creo que también se merece una gran felicitación. Podría decirte mil cosas, pero creo que todo se podría resumir en algo muy sencillo. Gracias por existir. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.